Bienvenidos nuevamente a otra cápsula de Ubi Invita, mi nombre es Joaquín Duarte, me pueden seguir en las redes sociales como SirDraven. En esta ocasión agradezco personalmente a la gente de Ubisoft por la invitación y por darme la oportunidad de demostrarles cómo convertirse en el maestro de las bestias en Far Cry Primal. ¿Qué es el gameplay de Far Cry Primal? Es que sí, yo le invertí 40 horas, créanme, 40 horas bien, bien invertidas y créanme, no lo digo por la ambisconería, realmente me encantó porque este género, una vez que agarré el juego, no lo solté, no lo solté, le dediqué las 40 horas obviamente no seguidas porque también mi salud no puede estar en juego, pero créanme, no lo solté. Y una de las cosas que me gustaron es justamente la posibilidad de tener a estas criaturas y llevarlas como guaruras, prácticamente es para lo que funcionan y para lo que sirven. Miren, por ejemplo, ya una vez que tienen a estos animalillos, pican el que quieran y lo llaman. En el momento en que los llaman aparece este simbolito que los identifica y vean, le hablé a un animalito albino. Y estos sirven para muchas cosas, por ejemplo, los pueden ayudar, los pueden ayudar a defender, los pueden ayudar a controlar zonas dominadas por los enemigos, los pueden ayudar a cazar. Por ejemplo, vamos a, otra de las cosas que pueden ordenarle, vamos, vean nada más, no, un garrazo y lo sentó, qué maravilla de bicho traigo. Vamos a, vamos a atacarlo, ándele, vean nada más, eso no lo hubiera hecho un perro salvaje, mucho menos un tejón. Vamos a usar, vean, ay pobrecito, vean, su cadáver salió volando. Vamos a deshollarlo, contrario a los deseos de peta, ni modo, aquí en la producción de este juego no salió ningún animal lastimado, así que no se pongan. Vamos, ahí miren, por ejemplo, el oso me atacó porque considera que el tigre no es un rival suficiente peligro, entonces mejor vamos a llamar a uno de sus rodadas. Se va el tigrillo que tenían anteriormente y en la pantalla donde aparezca el ícono con unas huellitas, ahí está, viene un oso. Ah, espérate, espérate, imagínense que esa cosa le siga de largo, los apachurra. ¿Dónde estás, maldito oso? Es muy sabroso. Eso sin esfuerzo, eh, muy bien. Ese es un lobo, no, bueno, no importa. Ahora otra cosa, no, espérenme, voy a traer a mi oso para acá. ¿Cómo dominar? Sí, ya eché el superchoro y no he dicho cómo dominar. Cuando ustedes vean un animal salvaje como ese, el lobo que va por allá, aviénteme una carnadita. Bueno, obviamente ya se me peló. Vamos a ver al oso, al oso, al lobo. Vamos a aventarle una carnadita. Y en el momento en que le aparece sobre la cabeza un símbolo de admiración, significa que está en una posición vulnerable. Se acercan, dejan presionado un botón, de acuerdo a la consola en la que ustedes están jugando, y automáticamente el animal será domado. En el momento en que el animal está domado, queda en su lista de especies para que ustedes puedan llamarla en el momento que quieran. Y también no está de más explicar que estos animales tienen ciertos hábitos, tanto de caza como de, sí, básicamente de caza. Entonces, hay unos que los pueden encontrar solamente de noche, hay unos que solamente los pueden encontrar de día. Por ejemplo, los leopardos negros solamente los pueden encontrar en ciertas partes de noche. Eso obviamente para aumentar su dificultad o su peligrosidad, porque es más difícil de ubicarlos. Entonces, bueno, ahí está cómo dominar a los bichos y estos son los que vienen como compañeros. El otro, que es la última parte de esta cápsula de cómo dominar a las bestias, es justamente el búho. Un búho gigantesco que les puede ayudar, que es muy, muy importante al momento de capturar zonas controladas por enemigos. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que es su explorador. Ustedes sobrevuelan el escenario y pueden marcar a los enemigos. En el momento que ustedes marcan a un enemigo y regresan al control del personaje, todos esos enemigos quedan con un símbolo sobre su cabeza y el controlar esta zona se vuelve muchísimo más sencillo. Bueno, pues esto fue todo en esta cápsula para compartir con ustedes unos pequeños tips para convertirse en el mejor señor de las bestias en Far Cry Primal. Agradezco la invitación de Ubisoft. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en la siguiente cápsula.